Damas y caballeros, el grande Felipe Contreras Felipito, el atleta de las tablas ¿Cómo vas maestro? Todo bien, que rico tenerte acá Te voy a presentar a la Carlita y a la Matita Anda por favor, está en tu casa Hola, hola, ¿cómo están? Hola, mucho gusto Mucho gusto Gracias Hola Me gustaron que cocinan rico así Oye, cocinan ni te digo, ah Ni te digo Oye, tú eres bueno para comer Muy bueno para comer Pero, ¿cuál es tu comida favorita? Eh, oye Tengo muchas comidas favoritas, la verdad Pero la que te vuelve loco, un palo en la cabeza La que debe ser algo súper sencillo igual A ver Pero me encanta el arroz con huevo Chocan Como el agrochico Yo también soy feliz con ese plazo ¿Ustedes les gustan el arroz con huevo? Sí ¡Sí! Me gustan los huevos Oye, ¿y te gustan los vegetarianos? Sí, me encanta Bueno, aquí está todo vegetariano Así me contaron Porque es una fricandela de mote Y un puré piamontesa Te va a gustar Vas a probar de un plato y del otro Y, por supuesto, todo el tiempo que tú quieras para degustar Yo estoy votando En cuanto al emplatado también influye, ¿no? No tanto No tanto Lo importante es lo que te provoca el sabor Perfecto Agua para separar sabores Y tienes distintos cubiertos, uno para cada plato Por favor, procede El hombre sabe, tomó agua primero Me llama la atención de que es la misma receta y tan diferentes texturas Sí, claro Porque además, una de las dos trajo la receta y obligó a la otra a hacer Ah, mira Por lo tanto, es que esto nunca lo había preparado Claro Vamos a ver Vamos a ver Recuerda, Felipe, que es con mi caña Me encanta la forma de cocinar Bueno, quédate Ven cuando quiera, dijo la flaca Sí, así Vamos al otro plato Y tú, Bolola, también cocina Sí, cocina Cocina muy rico Tengo que decirlo Sí Ya, vamos a ver el segundo plato Esto debo decir que el emplatado me encantó igual de este Está bonito, ¿verdad? Sí, está bonito Vamos a ver Costura Felipe, ¿ya estás probando del plato rojo? No sabemos qué está pensando Eres de los jurados que más has comido Hay uno que... Uy, tiene un puerquita chiqui, está listo Uy, yo sí quería Chiqui, ¿qué sí quiere? Pero ahora tenemos que enchar el veredicto Ajá Tú solamente das tu argumento y dices ¿Cuál plato te gustó más? Rebatando por el color, Felipe Cuando tú quieras Ya, el plato que voy a elegir Me gustó más porque La... Por su crocancia Tiene una crocancia Y un sabor en la fritura Que me recuerda Que me trajo Como... Momento en que Yo he probado este plato en otro momento Y me trajo sus recuerdos Es como un déjà vu culinario Claro, un déjà vu culinario Que dicen que la comida tiene mucho eso Como que la comida te tiene que evocar algún momento de tu vida Como los perfumes, ¿verdad? Los perfumes, claro La música Sí En este caso, ese plato me provocó eso Me gustó su crocancia Como la consistencia que tenía Daba una mayor crocancia en la boca Como esa... Al mascarlo Y eso me gustó mucho El puré también estaba muy rico Y... Por eso me gustó Los purés igual lo encontré como medio parecido Pero este tenía una cosa un poco más cremosa Incluso Entonces mi elección es... ¡Oh! El color... El color... Rojo ¡Gol! ¡La pasita ganó! ¡La pasita! Elimina a la pasita después de 11 programas ¡Pati! Pueden venir Pueden venir las dos No sé Yo no sé lo que dice Bueno, la Carlita Era nuestra campeona 11 capítulos con este Y se queda con sus 4 millones y medio Te vas feliz Bueno, despídete de nuestro cuerpo Que yo te he dejado una despedida Gracias Ven acá Ven acá Denme un segundo que te va a ganar en privado Yo quiero agradecerte En nombre del programa que hayas tenido La capacidad de introducirnos en otros sabores De enseñarnos cómo jugar De enseñarnos cómo A tener la sangre fría De a no bajar la guardia Y a enseñarnos también Que de repente el rival más Engrotado puede caer Claro que sí Te llevas 4 millones y medio de pesos Este aplauso y todo nuestro cariño Y Viniste a una parte muy bonita de tu embarazo acá Así es que Que nazca preciosa Y te dije invitarnos Sí, claro que sí Al bautizo Sí, sí Y a la primera comunión Al matrimonio Y al matrimonio Perfecto Bueno, también por supuesto Te esperaré ya Un aplauso grande Tenemos nuevas campeonas Patita Usted que estaba tan nerviosa Sí, estaba tan nerviosa Que llevaba poquita plata Sí Que partió despacito Mira el regalo Pero que sabes que después empecé a disfrutarte Digo, ya no Y esa es la idea No me importó Hacer lo que a mí me gusta Porque la idea es que en la cocina lo pasas bien Sí Yo quiero invitarte y preguntarte ¿Quieres tomar los 220, 290 Echarlo a la cartera y partir O vuelves? Vuelvo la idea ¡Vuelve! Así me gusta Esa es la idea Feliz Este operativo Oh, cariño Muchas gracias Y por tu buena onda Que disfrutes de ese recambio Invíteme cuando quieran Yo feliz Tu casa Tu casa Nosotros nos despedimos Hasta la próxima Con nueva campeona Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao